A Martín le tocó este Halloween la tediosa labor de acompañar a los niños del vecindario en su búsqueda de caramelos, tocando puerta por puerta. Todos los años uno de los padres era el encargado de vigilar a los pequeños mientras corrían alegres acumulando dulces y chocolates, y no es que a Martín no le gustaran los niños, todo lo contrario, los adoraba, pero tener que controlar a tanto pequeño era un trabajo muy agotador. A su hijo de 8 años le podía pegar un par de gritos para calmarlo, pero cuando su misión era vigilar los hijos de los demás su función era mucho más difícil. Aún así, tenía que reconocer que lo estaba disfrutando más de lo que él esperaba. Los niños se estaban portando muy bien y estaba viendo que su hijo disfrutaba mucho a la ocasión. Además, los vecinos del barrio residencial donde él vivía eran realmente amables con los niños e incluso con él, ya que varios le ofrecieron golosinas y le daban ánimos con el arduo trabajo que era controlar a más de una decena de fierecillas. Aunque, como en todo vecindario, siempre hay un viejo cascarrabias al que todos los niños le tienen mucho miedo. En este caso, era un señor llamado Don Clemente. Don Clemente era el prototipo de viejo viudo y amargado que aparecía en las películas. El típico anciano que no devuelve el balón de los niños cuando cae en su jardín y vivía en un viejo caserón, de esos que provocan un escalofrío al pasar. Martín sabía que nunca abría la puerta a los pequeños en Halloween y mucho menos les daba caramelos, pero era su obligación acompañar a los niños a golpear la puerta. Por lo menos, sería una buena excusa para asustar un poco a los niños y poder controlarlos un poco mejor. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando a los pocos segundos de golpear la puerta de Don Clemente, este apareció totalmente cubierto por una sabana blanca, un disfraz improvisado de fantasma que pareció encantarle a los niños. Al fin, el ogro, como le llamaban algunos, se había ablandado y repartía caramelos, chocolates y manzanas acarameladas entre los pequeños. Nunca articuló ninguna palabra, pero sin duda era todo un avance en su actitud. Martín agradeció el gesto y se despidió de Don Clemente con un apretón de manos. Le llamó mucho la atención que usara guantes dentro de su casa, pero la verdad es que ese viejo era tan excéntrico que no le dio mayor importancia, al menos no hasta pasados diez minutos. El hijo de Martín súbitamente comenzó a vomitar, parecía que se estuviera ahogando y aunque seguía respirando, lo hacía de forma muy débil y superficial. Segundos después, comenzó a convulsionarse en el suelo y sus labios tomaron un color azulado. El tiempo que tardó en llegar la ambulancia se le hizo eterno a Martín. Al llegar, los sanitarios, el niño estaba en coma. Le entubaron para ayudarle a respirar y salieron a toda velocidad hacia el hospital, mientras la sirena de la ambulancia sacudía con su estuendo el pacífico y tranquilo barrio. A pesar de todo el esfuerzo del equipo médico, el hijo de Martín falleció en menos de media hora. El médico de guardia nunca había visto un caso como el de esa noche, pero se había leído mientras cursaba medicina un caso similar, un envenenamiento por cianuro. Rápidamente, revisó en la mochila que aún llevaba el cadáver del niño y encontró la bolsa de caramelos que había recolectado ese Halloween. Un inconfundible olor a almendras amargas, olor que normalmente tiene el cianuro, se desprendía de uno de los chocolates. Al abrirlo, encontró en su interior un polvo blanco que claramente alguien había introducido dentro del chocolate. Siguió abriendo chocolates y encontró en algunos más el polvo y algo aún más inquietante. Al partir, una de las manzanas acarameladas encontró en su interior cuchillas de afeitar y agujas. Sin duda, alguien había decidido envenenar a todos los niños del barrio o al menos provocarles daños graves con agujas y cuchillas escondidas dentro de la comida. El médico salió corriendo al pasillo y sujetando fuertemente por los hombros a Martín, le empezó a preguntar si había más niños con su hijo. ¡Debemos avisar al resto de los padres que no dejen comer nada a los niños! ¡No podemos permitir que ningún niño más muera! El médico, en su afán por salvar vidas, no había recordado avisar al padre de la muerte de su hijo. La cara de preocupación de Martín cambió inmediatamente a una de total desolación. ¿Ningún niño más? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Dónde está? Martín apartó al doctor y entró empujones en la sala donde había atendido a su hijo. Destosado por el dolor de la pérdida, se sentó en el suelo mientras abrazaba el cuerpecito sin vida de su hijo. Las lágrimas pronto se convirtieron en un rostro de rabia, mientras el doctor explicaba que había encontrado restos de cianuro en las golosinas que alguien le había regalado a los niños. Incluso, dentro de unas manzanas había agujas y cuchillas de afeitar. Martín recordó cuál fue la única casa donde habían regalado manzanas acarameladas, y entonces empezó a atar todos los cabos. La amabilidad sin precedentes de don Clemente, porque llevaba guantes dentro de su propia casa, y que su hijo, minutos después de la visita, comenzara a sentirse mal. Sin mediar palabras, salió corriendo del hospital, al que justo en ese momento, llegaba otro niño con los mismos síntomas de su hijo. Martín, reconociendo a su vecina, le dijo que avisara por teléfono al resto de los padres que no dejaran comer nada a los niños. No dijo nada más, ya que subió un taxi y salió rumbo a la casa de don Clemente. Martín no era un hombre muy corpulento, pero cualquier persona que se hubiera cruzado con él, hubiese dado un paso atrás, al ver su rostro desencajado por la furia. Y un patadón, reventó la puerta de entrada de don Clemente, y entró en su casa, con la intención de matarle con sus propias manos. Pero, al llegar a la habitación del viejo, se dio cuenta de que alguien se le había adelantado. Don Clemente estaba tirado en el suelo, con la cabeza destosada, y restos de sangre seca manchaban la alfombra sobre la que estaba tendido su cadáver. Pocos minutos después, llegó la policía, y encontró a Martín sollozando, y sentado en la cocina de don Clemente, mientras sostenía una carta, en la que el verdadero asesino había escrito. ¡Feliz Halloween! Un forense, determinó que el viejo llevaba muerto, más de un día, y no pudo ser quien entregó los dulces envenenados. Alguien, amparado por un disfraz improvisado de fantasma, había suplantado al anciano, y envenenado a los pequeños. Esa noche, fallecieron cuatro niños, y varios más sufrieron cortes y pinchazos en sus bocas al comer chocolates y manzanas acarameladas. Hasta ahora, nadie sabe quién fue el responsable, y no se sabe si sigue suelto por ahí.